Ya disponible la suma creedición de F1 2020 en Instant Gaming, si quieres la edición normal que sale el viernes, corre porque seguramente suba de precio más info en la descripción. Esto es... raro puede ser. F1 2020 es una secuela tan continuista como cualquier otra de esta saga, al fin y al cabo es el juego oficial de la Fórmula 1, hecho por la misma gente desde hace 10 años. No tiene sentido esperar una revolución. Resulta que me pareció buena idea, antes del lanzamiento oficial, indagar un poco por lo que tiene este juego. Aún sin gente online y sin ser fan de los modos carrera, está claro que es complicado encontrar motivación para jugar, así que me aventuré a hacer los eventos clásicos del juego. Desde hace muchos años, estos juegos de Codemasters incluyen coches de Fórmula 1 de décadas pasadas como extra, básicamente. Para acompañarlos hay un modo especial donde se nos proponen diferentes retos con varios coches, contrarrelojs, adelantamientos o pasar por puntos de control nada rompedor, pero sí una forma de romper la monotonia de las carreras normales. Lo último que me esperaba decir hace poco es que tras completar estos retos, creo que nunca me lo había pasado también manejando los cochecitos estos en los juegos de Fórmula 1 de Codemasters. Todos los años probaba estos coches clásicos y todos los años me parecía que no tenían ni la más mínima gracia, que estaban ahí para hacer un poco de museo y no para ser usados en pista. Igual es que me pilló de buen humor, pero de verdad, prácticamente todos los coches clásicos me han dejado con una sonrisa de oreja-areja, única y exclusivamente por cómo se manejan y por lo diferentes que son unos de otros. Podemos decir que siempre he sido bastante fan del manejo de los coches de esta saga, especialmente durante los últimos años, creo que es el ejemplo perfecto de cómo hacer un buen simcade, el feedback cumple su cometido, y aunque siga sin apasionarme cómo se comportan los coches en salida de curva lenta, me parece que es uno de los puntos más fuertes de la saga. Lo suficientemente lejos de la simulación como para no ahuyentar a la mayoría del público que quiere algo más accesible, pero perfectamente da el pego, por así decirlo, como espectador, para que en la mayoría de situaciones puedas decir, hey, si van igual, creo coches reales, aunque no sea el caso. Y, por supuesto, a menos a mí me resultan bastante divertidos de manejar, hablo de los coches actuales. Lo que me ha sorprendido de los coches clásicos de este año es que parece que tienen personalidad propia, que no son un copy-paste. No sabría decir exactamente por qué los noto diferentes a los de otras ediciones, pero cada uno que usaba, pues notaba que no era el mismo que el anterior, aunque hubiera diferencias de solo uno o dos años entre distintos modelos. Y también cosas como permitir usar el cambio en H en los coches que lo usaban en aquel entonces, o trabajarse los dashboards de los volantes, pues se agradece, desde luego. Desgraciadamente, estas pruebas especiales de coches clásicos son estúpidamente sencillas. En el nivel más difícil, de las 12 que hay, solo tuve que hacer más de un intento en dos de ellas. Quizá el hecho de que no supusieran ningún tipo de reto hace que le dé más valor a lo tremendamente bien que me lo pasé manejando los vehículos. A mí lo que me gustan desde siempre, pues son las carreras. Me gusta la idea de competir por algo o contra alguien. El hecho de dar vueltas por el hecho de dar vueltas me suele aburrir. Y cuando no tengo ningún tipo de objetivo y los coches me siguen sacando una sonrisa, pues oye, lo tengo que destacar como mejor ejemplo. Después de pasar estas pruebas, me puse en Mónaco con el McLaren de 2008 a ver qué tal estaba, ¿no? Y tenía aquí una cara de concentración que parece que me estaba jugando hasta dinero por hacer una vuelta limpia. Pero no, simplemente era que estaba disfrutando una barbaridad de lo que es el manejo del coche y nada más que eso. ¿Qué pasa? Que en menos de dos horas ves y completas todo esto. O de hecho, en una hora y poco más realmente, ¿no? ¿Y qué te dan cuando pasas con nota a todos estos eventos? Pues no te dan ni las gracias. Estos coches clásicos se pueden usar en carreras con la IA, desde luego. Pero, por ejemplo, no puedes ni hacer carreras online monomarca. Tan solo puedes filtrar por coches de la misma década. Y no creo que tenga ningún tipo de sentido juntar al Brown que hizo campeón del mundo a Baton en 2009 con el F2000, por ejemplo, ¿no? Aunque el rendimiento está igualado. Ni qué decir tiene que no hay ningún tipo de modo carrera clásico. Lo único que tienen específico estos coches clásicos son estos eventos que he mencionado antes. Que está claro que se han hecho en dos tardes, pues básicamente para reinar. Porque tampoco tiene mucho sentido que te metan en Sochi con el R26, por ejemplo. Pues no, pero bueno, están ahí. Pues eso, esto lo que hay y lo tomas o lo dejas, ¿no? Es complicado pedir un modo carrera con coches clásicos porque con uno o dos coches por temporada, como mucho, es tan sencillo como que no hay para tanto, ¿no? Y justificar hacer una temporada entera de un año en particular, pues con sus normas ajustadas a cómo eran por aquel entonces, es muy difícil, por no decir imposible. A mí me encantaría ver todos los coches de las temporadas, no sé, 99, 92 y 2005, por decir algo. Pero hay que ser realistas, eso no creo que vaya a suceder. No necesariamente por temas de licencia, sino porque seguramente no les haga cuenta ni siquiera planteárselo. ¿Y qué pasa si cogen un modelo cualquiera de cada año? Porque ahora tienen un montón de modelos desde el 90 hasta el 2010. Y solo pintar los coches con decoraciones de las demás escuderías, pues para que se parezcan a esos coches reales. Hacer que unos coches corran un poco más que otros según el rendimiento de aquel año en cuestión. Y así evitarse el marrón de modelar todos los coches. Pues hombre, a mí sinceramente me valdría. Al menos más de lo que hay ahora mismo en el juego. Pero supongo que ahí sí, específicamente con equipos que aún existen, pues podría haber algún tipo de problema, ¿no? Y mucho más pues tratándose de un producto oficial de la Fórmula 1. Y también muchos puristas, pues evidentemente si pillas el Ferrari del 93, lo pintas de azul, blanco y amarillo. Y dices que es el Williams, pues dirían, ¿qué mierda es esta, no? Pero bueno, en fin, oye, eso ya pues es una cosa que como no va a pasar, tampoco tiene mucho sentido planteársela más que esto, desde luego. De las opciones creo que pueden ser más realistas. El modo historia sería, me parece a mí, lo más apropiado. Imaginaos lo siguiente, desde pongamos 1990 hasta 2010, como más o menos hay ahora aproximadamente, un coche de cada año. El que sea, no siempre necesariamente el mejor, claro. Y un evento con algo de gracia en cada año. Algo que intente recordar a algún momento icónico que pasó durante esa temporada acompañado de algún tipo de relato con vídeos. No sé si os acordaréis del modo historia del Sebastián Loeb Rallyevo. Básicamente te hacía un resumen de la carrera deportiva del piloto galo, en la que ibas usando sus coches a lo largo de su vida deportiva, recordando los momentos clave acompañados de un pequeño documental. Básicamente eso, versión Fórmula 1, creo que estaría muy bien y supongo que habrá recursos para algo del estilo. Pero, 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 imagino que más de uno estará viendo este vídeo y está diciendo, pero como no mencionas, lo que seguramente ya sea más importante. Hay una cosa que falla muy seriamente en todo esto. Modo historia, campeonatos, online, eventos sueltos o lo que sea. Puedes meter 300 coches clásicos, puedes hacer todas las temporadas con todos los coches y todos los pilotos de la historia de la Fórmula 1, puedes clavar el sonido de todos los coches, hacer los FUS de todos los años como en televisión. Y si quieres puedes resucitar a Ayrton Senna para que te dé consejos de cómo mejorar, que falta, falta lo que al menos yo considero más importante, circuitos clásicos y versiones antiguas de los circuitos existentes. Ahí así que tiene pinta de que nos chocamos con una barrera importante. F1 2013, sí, hace ya 7 años, introdujo varias pistas antiguas, Imbolas, Toril, Branshats y Jerez. Esto no es cuestión de que sean mejores por ser antiguos, ni mucho menos. Yo de nostalgia no tiro nunca, vamos, sino que básicamente son más apropiados por ser antiguos, por ser de cuando estos coches estaban en pista. No se puede pedir 20 circuitos clásicos con 3 épocas diferentes de cada una. Viendo los coches que hay en estos juegos, los coches clásicos, quiero decir, estaría genial tener el SPA de 1991, el del 99 y el del 2003. Pero bueno, en fin, es algo que no es realista. Pero al menos algo, algo que le dé sentido a manejar un Williams de 1990, creo que sería una edición fantástica para este juego y que podría intentar perpetuarse en las siguientes ediciones. No es cuestión de hacerlo un año y luego ya que desaparezca. Codemasters no es una empresa pequeña, desde luego, pero no parece que estén por la labor viendo que este año sale la edición 70 aniversario de la Fórmula 1, pero no han hecho absolutamente nada al respecto. Y eso, que no lo tenía aquí apuntado para hacer el vídeo, pero ¿qué sentido tiene llamarle 70 aniversario a esta edición normal del juego si no haces nada de historia del juego? Porque los coches clásicos estaban ya siempre y no hay nada nuevo a lo que agarrarse, pero bueno, en fin. Repito, me lo he pasado en grande corriendo con estos bichos antiguos, casi con prácticamente todos. Se puede incluso organizar carreras online cerradas con un vehículo en particular para darle un poco más de gracia al asunto, pero me parece que se podría y se debería explotar más esta faceta. Sería absurdo pedir el mismo detalle y opciones para la temporada actual que para coches de hace 15, 30 o 50 años. Pero ya que están, al menos los que están ahora, pues dame algo, déjame intentar correr en un sitio que le pegue un poco más al coche. Los eventos estos te sirven para pasar el rato, pero los acabas en hora y media y ya está. Y es que encima no te dan nada cuando los acabas, ¿no? En plan, bueno, popó muy bien. Ya os digo que no me esperaba estar alabando esta faceta del juego del manejo de los coches clásicos. Ojalá en ediciones futuras den más motivos para dedicarles más tiempo. Dejadme en los comentarios la opinión que os merece este contenido clásico de estos juegos y cómo creéis que de forma más o menos realista, no pidáis todo lo de la historia de la Fórmula 1, se podría mejorar. O por el contrario, si creéis que sobra completamente y que sería mejor centrar recursos en el contenido actual. Si os interesa, por cierto, el juego tenéis la SOMACRE Edition disponible desde hoy mismo ya en Stand Gaming a muy buen precio. En la descripción tenéis ahí un enlace para comprarla. Y si esto es publicidad de Stand Gaming o del juego, Codemasters no me paga. Pero yo les pagaría a ellos por circuitos clásicos. En fin, ¿qué le voy a hacer? Venga, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!